¿Qué es la empresa del sector corporativo en Centroamérica y Costa Rica? Desde hace algún tiempo aquí a través de una compañía que acabamos de recientemente adquirir que se llama Lasus. Lasus era una compañía que tenía como objetivo tener redes de fibra óptica en el país. Ya de ahí venían algunos clientes que ya eran regionales y con adquisición de esta compañía ponemos ya un pie en Costa Rica y es un plan más de crecimiento dentro de la región. El mundo de las telecomunicaciones y el mundo de la computación o de los datacenters del centro de cómputo están confluyendo. Las empresas hoy en día quieren que haya un proveedor o un socio de negocio más bien que sea capaz de manejar los dos mundos. Cuando una empresa del sector corporativo le entrega a un tercero, en este caso a nosotros, la responsabilidad para que sus aplicativos de negocio funcionen bien, no quiere estar peleando con un proveedor. Por un lado que le dice que toda su hogar está bien y sus canales están arriba y estables. Y por otro lado con un proveedor que le dice que su centro de procesamiento está funcionando bien. Quiere un socio que sea capaz de garantizarle niveles de servicio de punta a punta, niveles de servicio de ventuente, llamamos, y que le garantice que sus aplicativos siempre van a estar arriba y funcionando. Y esa es parte de nuestra promesa de valor en lo que tiene que ver con la combinación del mundo de las telecomunicaciones y el mundo de IT.